...de un país, está buenísimo, ¿eh? Voy a decir que es mufo un poquito. El primer partido estaba lleno. Rodríguez. Espero que hoy no, ¿eh? No, hoy mucho argentino, ¿eh? Bien. Hoy mucho argentino. Gastón Edul para confirmar los 11 de Argentina en minutos, ¿eh? Vamos a tener información de Argentina todo el tiempo. Juega Elzo. Por paredes. Ahí está el único tema. Ahí está la única duda final. Tiene que jugar Enzo. A esta selección le falta a Lo Celso. Cuando Depoli y Messi no la agarran, ¿quién la agarraba? Lo Celso hacía tac, tac, ¿te acordás? Y Enzo puede hacer un trabajo similar, porque tiene ese pie, ese lindo pie. Que te deja mano a mano, que te mete un golazo como al otro día, ¿no? Es más, tiene más gol que Lo Celso, Enzo. Tiene más pegada de afuera. Sí, más que paredes también. Obvio. Por lo menos con respecto de este último paredes, ¿no? Pero enseguida vamos a estar confirmando todo. Recuerden, termina este partido y nos vamos al vivo. Desde el 974, con toda la información de Argentina para seguir con la previa. Estamos desde temprano. Se vendrá Varane al campo de juego, Gunaté. Muchas modificaciones. Va a presentar Francia, que ya está clasificado para la siguiente ronda, al igual que Inglaterra. Al igual que Brasil. Los campeones del mundo, ya clasificados. Queda una duda en Francia, si puede jugar, porque le falta un lateral a esta formación. Si jugará Fofaná como cuatro, lateral derecho. Si jugará Camavinga como tres, como lateral izquierdo. Se viene el show. Empieza el show. Se nos vienen los primeros 45 minutos de Franci Túnez. Francia ya clasificado el último campeón del mundo. ¡Gracias por ver el video! Máxima concentración. Siempre pregunto lo mismo, qué pasará por la cabecita de cada uno de ellos. El momento más complicado para el jugador de fútbol. Quiere salir a la cancha, quiere salir ya, ¿no? Señoras y señores, se viene Francia, se viene Túnez. Último partido de este grupo, Francia. Francia, en la siguiente ronda en octavos, presenta modificaciones, no va a estar Mbappé. Tal vez juegue algunos minutos. Eso lo va a decidir el entrenador. Junto con Beckenbauer, con Zagallo. Un afortunado, no una afortunada, un enorme jugador que, aparte de ser campeón mundial, jugando, también... Luís en el banco de suplentes. Señoras y señores, se viene... El turno de los himnos. El himno de Túnez. En primera instancia... En primera instancia... El turno de los himnos. El himno de Túnez. Ahora para el himno de Francia. El himno más lindo para mí, después del argentino, está claro, ¿no? El himno de Túnez. El himno de Túnez. El himno de Túnez. El himno de Túnez. Señoras y señores, pasaba el himno de Francia. El himno de Túnez. 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 Solamente espera Rival. ¿Con quién se va a enfrentar? Es Kili, que tiene una máscara. Señores, se vendrá la primera parte. Estamos en el canal del mundial Estamos bien Rodríguez Estamos muy bien A jugar Falta que se mueva la pelotita Como decís vos Que es lo más lindo Hermosa imagen Aérea del estadio Que no está lleno Y los franceses que Están tranquilos La última jornada dice Total, no nos importa este partido Venimos porque tenemos los tickets Está claro A ver qué pasa hoy El sueño de la selección antes de llegar acá Tener el último partido Para rotar un poco Yo no estoy igual Vos tampoco Rodríguez Vos tampoco que estás En la Argentina Esperando por El gran partido frente a Polonia Van de Paoli con Cenocciaín Con Edul Esto me encanta Señoras y señores Se viene la primera parte Entre Francia y Túnez Movió Túnez Ya están jugando Francia y Túnez No hay nada más lindo Que un partido de fútbol Y más en una copa del mundo La salida Sobre la derecha Meriá Buscaba por el medio Metiendo para Gandre Juega por afuera Viene Talve La tiraron larga Varane iba cerrando en el fondo Atención Sale y se queda Con la bola Mandanda Juega Camavinga de tres Como les decíamos Dizaz y Varane Con Ate Camavinga En la mitad de la cancha Fofaná Por derecha Shomen y Beretut Por el medio Y Gendou Sí por izquierda Adelante Colomuán y Coman Salida para Francia A rebote Y el lateral Que favorece Al último campeón del mundo Nunca se lo veo A Camavinga De lateral a la izquierda La prensa francesa Venía especulando Porque The Champs Había hablado con él Ante tantos problemas Que tuvo en ese sector Hernández fue el último lesionado Bueno Ahora la prueba Para Camavinga Buscaba a Coman No va a llegar La salida Es para Meriá Juega por afuera Ahora Entregando Una vez más En la salida Para Querida Va saliendo Otra vez Querida Que jugador Que era usted Maestro Tuve suerte De verlo jugar En cancha La final Contra Brasil Que tenía algunos jugadores ¿No? Dunga Ronaldo Ese partido No lo jugó Ronaldo Estaba con la cabeza En otro lado Qué selección Esa de Francia ¿No? Oh Nequi Paso Con el arquero característico Bartés ¿Te acordás? Sí Parecía que le faltaba El golpecito final Que le faltaba El carácter La personalidad Y lo tuvo Era buen arquero Era buen arquero Pelota larga Bandanda Con el balón Ahí está Camavinga De tres De lateral izquierdo La mayor sorpresa Para esta formación Camavinga Viene Camavinga Vos sabés que lo pisó A A Carré Y queda dolorido El número 10 Los hirvidos En el estadio Tiene la pelota Bandanda Está fuera Le rebotó Tres metros La pelota Camavinga Mirá Se le va lejos Ah Le dio Sí Sí Ahí le dio De la falta Mirá 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 la planchita Acá Mirá Mirá Uf Decí que tiene carillera Le dolió igual No fue nada Dice Está fuera Dice de Jean Se parece a vos Mirá Salida Que favorece A Francia El entrenador De Túnez Por ahora Tranquilo Este es Bandanda El arquero Hoy de Francia Va al envío Largo Viene Viene a buscar Moané Colón Moané Iba llegando Para meterse Fofaná No lo vieron Por ahora Guendoucí va A presionar Bien arriba Manul Va a meter La pelota Para Túnez Bueno Acá hay un equipo Fuerte Generalmente Francia arma Un 4-2-3-1 Con 4 4 delanteros 4 delanteros 4 hombres Muy insidiosos En la gambeta Acá 4-4-2 Serio Atención Se venía Barán La va perdiendo A ver Buscaba la pelota Berrondán Juega Hacia atrás Ahora Y un nuevo lateral Que favorece A Túnez Que presiona Viene a buscar Una vez más Berrondán A ver Carrí por adentro Carrí por adentro Centro no La va sacando Francia Otra vez Señores Hay tiro de esquina Bien Túnez Arranca A ver Claro El toque era hacia atrás De Coman Por eso no había Posición adelantada Si no era upside Laidone Viene por adentro Atención Señores Se va acercando Meriá Se mete en el punto Del penal Está Gandri También Se viene Para buscar Laidone Atención Va a Túnez Quiere Mandanda Grita Mandanda Se quedaba Al arquero Mirá Al lado le pasaba Al arquero Se quedaba muy estático Muy pero muy estático Envío otra vez Mandanda Va a buscar Está solo Está solo Está solo Viste lo que hizo Rodríguez Le estaban diciendo Está solo Bueno pero la tiró lejos Tampoco la dejó ahí Estaba solo Lo miraban los compañeros Diciendo ¿Qué haces? Solo Cuatro de él Solo Lo miraron Viste Salida para Túnez Gandri va Querida quiere Laidone La pelota será para Francia Llegaba Coman Sí perdón Coman va rotando En la anterior apareció Sobre la derecha Sobre la derecha Ahora sobre la izquierda Esa versatilidad De manejar las dos piernas La sacaba Barán Mirá Barán dice Bueno está aquí Agárrala ¿Qué haces? Lo mira Barán Como diciendo Está solo Es verdad que lo miro ¿Qué te estoy diciendo? Barán Juega para atrás Mandanda Va saliendo El arquero de Francia El envío largo Mandanda va Viene Coman Viene para buscar Beretón No va a llegar A ver La pelota va a ser Del arquero Tunecino La tiró afuera Damén La tiró Larga No quiere complicaciones Ahí lateral Fofaná quiere Va llegando Cúnate Los silbidos Del público En el estadio Camavinga Cúnate Barán Juega por afuera Ya le picó Una vez más Fofaná por afuera También no lo vieron La aguanta Coman Juega para atrás Y recupera la pelota Otra vez Viene todo Hacia atrás Entregando la pelota Una vez más Para Cúnate Va Barán ¿Te acordás de este? De Barán Sí, te acordás Sí, claro Yo me acuerdo muy bien Sí, claro Cómo no Cómo no te vas a acordar Uno de los campeones Del mundo Sí, señor Fofaná que busca Viene por adentro Coman Colomboaní también iba Señores Arranca Túnez Y se viene Una vez más Túnez Berrondán Se queja El árbitro dice Arriba Te cobra el tiro libre Hay infracción Pero qué bien Que le giró Julián Muy bien Le giró Le salió por afuera Le ganó A plena polenta Falta de Juamení Era falta Sí, señor Lo manoteó un par de veces Infracción del Volante del Madrid Juamení Y la falta Y el tiro libre Que va a hacer Carrillo El 10 Se levanta la gente De Túnez En el estadio No seas cosa Que tengamos el primero Rodríguez Mirá lo que te digo 7, casi 8 minutos No lo veo bien A Mandanda Es una Percepción A ver Se viene Talvi En el segundo palo Centro Que va al primero ¡Aaah! ¡Gandri! ¿Qué te dije? ¿Qué tengo que hacer Para que me crean? ¡Gol! De Túnez Lo hizo Gandri El árbitro levanta La bandera No me dejan gritar tranquilo Ese es offside Pero si te lo cortan En el medio Puedo ir en el medio Si te lo cortan En el final Si te dejan gritar Era un golazo Era un golazo La pegada de Curry Y el remate De Gandri Agarrándola en el aire Y de espectacular Anticipo Pero la posición adelantada Igual Túnez Tiene el camino ¿Eh? Acá está la forma Mucha pasión Llevarlo por delante Francia arranca Con dudas En el fondo Bueno No te dije nada Te pido disculpas Está bueno el partido Tenemos casi 9 De la primera parte Va cerrando Dizazé 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 Entregó Hacia adentro Colón La va perdiendo Ahora No le gusta El partido Al entrenador Francés Me parece ¿No? La salida Otra vez Es para Túnez Talvi busca Manu También Esquire La levanta ahora Juega el número 17 Hacia atrás Metiendo la pelota Salida para Talvi Talvi va Quiere el 5 Gandre Que hacía un golazo Pero bien al un lado Muy bien por el asistente Que no esperó el bar Perfecto Miriam Gandre Sale jugando Para Talvi Ahora Busca la pelota En la mitad De la cancha Otra vez Laidone Va saliendo Malul A ver que hace Malul Malul la tira larga Carriba por adentro Iba llegando Laidone Y nuevo Lateral Dizazé Va a marcar En ese sector Fofaná Está un poco Más adelante Se levanta La gente De Túnez En el estadio Ahora se pone Bueno el partido Estamos en Diez minutos Casi once Esperando por la Argentina Con De Paoli Con Zenociain Con Gastón Edul Le pasa la pelota Lo sobre Esquiri Controla el balón En la salida Otra vez Túnez Ver Rondin A ver que hace La va sacando Dizazé Dizazé El envío largo Y la pelota va y viene La va sacando ahora Varane Varane que la sacaba Viene para recuperar El balón Otra vez Francia Guendosique No podía Atención Se pasa ahora El jugador Cunaté Va cerrando Dizazí se quedaba Y pelota Para Francia Qué bien que arrancó Túnez Mandando en el juego Tocando de derecha Izquierda Cazri Ese que maneja La pelota Pasan los laterales Francia Perdida Absolutamente Perdida La cara de De Jams Que demuestra Cómo está jugando Francia Hoy armó un equipo Más Más compacto Más Más duro Más fuerte En la mitad de la cancha Pero pierde mucho la pelota Mirá vos Lo que hizo Dizazé Cazri viene por adentro A ver Berrondán Toca por afuera Se viene una vez más Querida Señora La va sacando En el fondo Francia Hay un nuevo Tiro de esquina Me parece Sí señor Para Túnez Mandanda le dice Tranquilo Tranquilo Sí pero había que sacarla Ahí Otra más Para Túnez Bueno La sacaba Dizazé Yo Lo tiraría Cerrado No me da confianza Mandanda Centro cerrado Te digo Viste Pero Estoy viendo lo mismo Rodríguez Que el jugador Que está en la cancha No lo ves bien Mandanda Dejando dudas Cazri Lo tiró olímpico O tal vez Lo tiró cerrado Se le fue con rosca Por encima De travesaño Gran arranque De Túnez Vamos a ver Si lo puede Hacer durar En el tiempo Cúnate Barán Camavinga va Sobre la izquierda Tiene Camavinga A ver qué hace Camavinga Toca El Góvene Tocaron hacia adentro Beretola pierde Cazri Pégale Cazri Pégale Nada 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 Arriba Arriba Nibar Arriba Dale Cazri Cazri Es el genio El genio De Jugador Del Montpellier A ver Toca la pelota Para adelante Nada Salvo Que lo toque Camavinga De atrás No No pasa nada Lo marcaba Bien Cúnate Cuando se metió El 10 de Túnez Y va sacando La pelota En el fondo Otra vez Díse El envío largo Viene Gandre La tiró larga Gandre Y es buena Esta Y es buena El limane Va el limane Una tela Y va sacando El limane Atención Falta Se viene Carly Que maneja Todas las pelotas Paradas Es todo De Túnez Francia Le cuesta Pasar la mitad De la cancha No tiene Magia No tiene Volantes Que desequilibren El ataque Por ahora Es todo Control Y pase Pero con errores Controlan Pasan Pero se equivocan Y ahí es donde Manda Túnez 14 Sí 14 Y atención Llegará Al centro Al área Mandanda Bueno Este es un paso Al arquero ¿No? Cambiaron En vez de Carly Remató Malul Lo hizo muy cerrado Pelota Also largo La infracción Dice que no Al árbitro Colomani La pelota Fuera Al tiro de esquina Ahora para Francia Creo que es el primero ¿No? De Francia En el partido Sí Hoy es un equipo Más físico Lo dijimos Y que recurre A tirar la pelota Larga Para Colomani Y Coman Que le juega cerca Los volantes Se aproximan A partir de que puede aguantarlo Un poco Colomani Viene Varane A ver Va Francia Por el primero Centro El primer palo Varane No llega A metida Guendoussi Allí vuelve Guendoussi Casi 15 minutos Estuvo punto Francia Fue buena Fue buena Porque peinó En el primer palo En realidad Le pegó En el hombro De la pelota Atento El fondo De Túnez Conate que iba A buscar Señores Viene al área Conate Llega para buscar Disasino Va perdiendo Y arranca Ahora Y se viene Laidone A ver qué hace Se frena Uy tremendo Nioca Lo viste Hermoso Decime algo Rodríguez Tremendo Tenía ganas De gritar uno Si además No hay En este mundial Viste Además fue hermoso Se lo tiró Mirá 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 Y vino Pasó Limpita Precioso Guardame esto Guardame este video Rodríguez El primero Además siguió Con la pelota Y Camavinga Le pegó de atrás Hermoso Lindo Caño Toca la pelota Camavinga Pero le termina Le termina pegando arriba Laidone El hombre del lujo Salida De Túnez ¿Quién iba a pensar Que un tunecino Me iba a dar esa alegría ¿No? Se viene Ben Rondán Te rías Es verdad Nunca pensé Que un tunecino Me iba a dar una alegría Tan grande En este mundial Primero Ahora quiero que gane Mirá lo que te digo Laidone Señores Querida Va Centro hacia atrás Va saliendo Una vez más Gendosé Entrega Gendosé Falta sobre Colón No dice el árbitro Carrica la tiene Va a Túnez Se anima ahora Esquiri quiere La cambió de frente Va subiendo Malol Por adentro Va llegando Ben Rondán Centro al área Ben Rondán Atrás La quieren dar No puede Ben Rondán Insiste Se le terminó La cancha Señores El limane Buscaba Este número 25 Saque desde el arco Para el último campeón Del mundo Difícil decir en 15 minutos Que un equipo merece un gol Pero la verdad que Túnez Lo está mereciendo Porque no lo deja jugar a Francia Lo tiene contra su campo Presiona Seráquita rápida Juega Tira lujos Como recién Laiduni Esta es la terminación De la maniobra anterior Con Slimane Intentando desde el piso Es todo de Túnez Salida una vez más De Conaté Para Francia Juega por afuera La va metiendo Para La posición De Barán Ahora No se la dan Ahora sí Yomene Sale jugando Otra vez Barán Yomene Quiere la pelota Bereto Aquí aparece Saliendo una vez más Camavinga Este es Camavinga Camavinga va A dar La tiró larga Colombo Ané Sigue Colombo Ané Va hasta el fondo Habrá lateral Que favorece A Francia en 18 minutos Y va al piso Gerida Pues Gerida Como quiere El señor Rodríguez Viene Camavinga Va Gerida Para meterse Estaba controlando Otra vez Camavinga La pierde Y va a Francia Que empieza a despertarse En el partido En 18 minutos Por ahora Estamos 0-0 Bereto Juega para atrás Jomene Jomene Barán Dizazique busca Y quiere la pelota Conaté No va a llegar Por ahora El envío para él Va saliendo Fopaná Se va cerrando Fopaná Viene a buscar La pelota Guendose La pelota Hacia atrás Para Conaté Conaté Va por afuera La metió Para Camavinga Camavinga Guendose Camavinga rebota En el jugador francés Buen cierre De Meliá Si empiezan a pasar Los laterales Puede ser otra cosa Sobre todo Por el lado De Camavinga Que tiene juego Tiene más oficio De volante Igual la banda Encerrado A la banda No le va a quedar Tan claro A Camavinga Pero le cuesta Colomuani Le da un poco De respiro Cuando toma la pelota Insisto Con el equipo físico Que formó De Champs Nada que ver A las formaciones habituales Del seleccionado francés Querida El Limane Juega para atrás El número 25 La metieron Mal ahora Va recuperando Camavinga Camavinga Engancha Jugando hacia afuera Busca la pelota Laidone Entregó para El Limane El Limane no puede Juega por adentro Ahora Yomene Pasó Yomene No puede No hay falta Y arranca Túnez Está bueno el partido Es intenso Te digo Viene Camavinga Viene Conaté La pelota rebotaba Y hay un nuevo lateral Que favorece A Francia Dice El árbitro Del partido Juega Yomene El hombre del Real Madrid Tiene la pelota En la salida Varane El envío largo De Varane Es buena Para Coman Viene Coman Talby para marcar Viene Coman Enganchó Se para bien Se afirma bien Talby Y sale jugando Talby Lo aplaude La gente de Túnez Y va Berrondán Por afuera Berrondán ¿Qué quiere? Insiste Berrondán Hay falta Dice el árbitro O lateral Se le fue la pelota Al jugador de Túnez Hay lateral Que favorece a Francia ¿Cómo anda? Maestro Jugador Por Dios ¿Qué jugador? Raro ver tanto pelotazo En Francia Todos buscándola A Coman O a Colomuani Le está costando un chiste A Mbappé Se está riendo Si estoy en octavo Ya me estaría riendo Distendido Por cierto Maestro Qué jugadores Que tiene el banco Mbappé Y Gresma Por favor Se dan el lujo De descartar A Benzema Dijo No bueno Que se quede tranquilo Carre Se quede tranquilo Dámelo Carre Con una T Camavinga Qué revancha Camavinga Se come un ñoca tremendo ¿No? 21 tenemos Ahí está Pero no era No era de Duny Pero es verdad Que lo está esperando ¿Eh? Sabe que lo está Lo está aguantando Dice Pero diciendo a mí Lo tengo que hacer yo Salida de Dizace Yomene Yomene Tiene la pelota Beretó Yomene La metieron por adentro Va lentamente Fofaná No puede llegar ahora Coman Los servidos De los tunecinos Viene Beretó Juega Boarán Y la tiene Conate Y otra vez La pelota Para la salida De Camavinga Ariel Perdón El engaño De la posesión Que mostraban Más posesión De Francia Que de Túnez Francia tuvo la pelota Pero con defensores Un volante En su campo Mientras que Túnez Hizo mucho más daño La pelota para atrás Mirá Mirá que lío Mirá que lío Mirá Salió bien Pero tenían un lío Salió bien Querida no puede Controla la pelota Otra vez Camavinga Va Camavinga Va Camavinga Colomone Se frena Juega para atrás Metiendo la pelota Otra vez Para Guindos Beretó Yomene Conate Barán Díazé Barán No se apura Francia La tiene Una vez más Coman Coman Barán Yomene Que la deja Para que la tome Conate A ver qué hace Conate Va Insiste Con Camavinga Jugaron por adentro Colomone No puede llegar Y va saliendo Otra vez Raidone Se frena La tira Larga Viene Querida Va Querida Insiste Querida Ganó bien Ganó Ah Se le fue Se enoja Conate Zafó No te digo Pero Pensé Que la enganchaba Y se iba Y se metía Mirá Camavinga Quedó como volante Esto de que lo hagan Jugadas de tres Tiene este inconveniente Conate Sé que tiene que cerrar Por más que sea Muy grande No tiene problema En el físico En el retroceso Querida Acá Si se lleva la pelota La salida La salida con Camavinga Presiona bien arriba Ahora Skiri Conate Va saliendo Mandanda Mandanda La tira larga Controla la pelota Otra vez En el fondo Laidone Hacia afuera Laidone Viene para buscar Skiri El hombre de la máscara Skiri Metiendo para Meriá Va Meriá Por afuera Ahora Meriá Querida Y otra vez Lateral para Túnez Querida busca Carrí por adentro Limane va Carrí por adentro El Limane busca Sobre el sector derecho Berrondán También viene a buscar Este es el Limane El Limane Enganchó bien Se frenó Juega para atrás Querida Rebota la pelota En Guindosí Hay un nuevo lateral ofensivo Que favorece A Túnez Y va Marcando muy bien Camavinga Jugaron Hacia adentro Y va Tira la pelota Larga a correr A correr Dizazí va por afuera Fofaná Y Dizazí Fofaná Coman Sí Coman Afuera Es linda contra De Francia Lo tuvo ahora El último campeón Del mundo Y si Francia Empieza a atacar Puede pasar esto Contra Salieron 3, 4 hombres Miren La cantidad De camisetas azules Que se fueron desplegando Muy buen pase Para la llegada De Coman La pelota le queda Un poquito larga Aquí cuando lo controla De derecha Se le abra demasiado Sobre la izquierda Por el medio Llegaban dos hombres libres Si ponían la pelota Al medio Tenía posibilidad de gol Francia Francia puede hacer daño De esta manera Es malo el control Porque quiere controlar Con derecha Y ahí se le va Porque si controla con izquierda Sería otro el cantar ¿No? Ahí estuvo En ese control de derecha Se le fue El pase era bueno Muy bueno Esquire Estamos de acuerdo ¿No? Sí señor Por supuesto La pelota Sobre la izquierda ¿Cómo estás? ¿Estás bien? 10 puntos ¿Estás con problema? ¿No? Falta un poquito de goles Pero Va por afuera Meria Meria Ya van a llegar No quiero decirme nada Porque me lo anula El VAR Entonces no digo nada Esquire Va Esquire Francia ya clasificado Para La siguiente ronda El equipo de Didier El último campeón del mundo Que se da el lujo De estar clasificado De dejar a los Más importantes Afuera Para este partido Varan Varan Conaté Hacia atrás Algo cubrió el árbitro No sé qué Opside de Carri Sí pero dejá seguir De la razón Si no es la que Tenía problemas Iba uno solo Carri iba A presionar El Jomene Juega por afuera Para Varan Varan se va frenando Conaté la quiere El Jomene Tocó De primera hora Buscando a Conaté Viene por afuera Llegando otra vez Camavinga Por adentro Recibe la pelota Beretot Beretot Camavinga La tiene Camavinga Pasaba Fofaná Tiene la pelota Otra vez Beretot El Jomene Uno de los nacidos Va saliendo Va albana Varan Varan Toca de primera Otra vez para Varan Beretot A ver qué hace Beretot Jugó por afuera Beretot La metió para CAMA VINGA, CAMA VINGA PARA BENETOCHO, MENÍ QUIERE, ESTE ES CONATÉ, VA BARAN POR AFUERA, VA LLEGANDO TAMBIÉN FUFANÁ, QUIERE DISASÍ TAMBIÉN SOBRE SETOR DERECHO, CARRIQUE IBA A PRESIONAR JUNTO CON ESQUIERE, EL HOMBRE DE LA VENDA, EL HOMBRE DE LA MÁSCARA, LA TIENE BARAN, YA HAY MUCHOS JUGADORES CON MÁSCARAS EN ESTE MUNDIAL, EL OTRO DÍA LO VÍA SON TAMBIÉN CON MÁSCARA EL HOMBRE DEL TOTENAN, Y DE LA SELECCIÓN DE COREA, LA TIRARON LARGA ME GUSTÓ, VER RONDÁN VIENE POR ADENTRO, CARRIE, LE PASA POR AFUERA, MALUL, JUGARON POR ADENTRO, LAIDONI VA, A VER QUE HACE LAIDONI, LA ENTREGÓ POR AFUERA LAIDONI, CENTRO DEL ÁREA, CARRIE NO LLEGA, LA HABÍA HECHO MUY BIEN MALUL, Y ESTE ES CARRIE EL NÚMERO 10, QUE JUGA BIEN, ATENCIÓN LAIDONI SE METIÓ AL ÁREA, CARRIE QUIERE, A VER CENTRO, EL RIMANE, CABECEA, LA PELOTA LO FAVORECE AL ARQUERO MANDANDA PORQUE REBOTÓ, ME PARECE NARGUIEN, UN JUGADOR FRANCÉS, MIRALA, CADA VEZ QUE APARECE CARRIE, FROTA LA LÁMPARA Y CAMBIA EL ATAQUE DE TÚNES, SI SE DESVÍA EN ALGUIEN Y TERMINA SIENDO MUY TRANQUILO EL REMATE PARA MANDANDA. NO PUEDE, COMAN, EL RIMANE EL RIMANE LE DICE DE TODO A SU COMPAÑERO, NO LO PUEDE CREER, SEÑORES, HAY SALIDA, MANDANDA VA, TIRANDO LA PELOTA POR AFUERA, VIENE CAMABINGA, VA LLEGANDO AHORA, YOMENÉ, DESPUÉS DEL PASE DE DISASÉ, Y ESTE ES, VENETÓ, VA CAMBIANDO DE FRENTE, LA TIENE CAMABINGA, ESTAMOS EN 30 MINUTOS, ESPERANDO POR LA ARGENTINA, POR POLONIA, ESPERANDO POR EL SUFRIMIENTO, ESPERO QUE VAMOS A SUFRIER, ESPERO QUE NO, QUE SE RESUELVA RÁPIDO, SE VIENE CAMABINGA, NO HAY FALTA, ARRANCA UNA VEZ MÁS, TÚNES, SEÑORES, SE VIENE QUERIDA, VIENE POR ADENTRO, CARRÉ, LLEGA TAMBIÉN ES NIMAN, REBOTE EN BERETÓ, AHÍ, TIRO DE ESQUINA PARA TÚNES. FRANCIA, YA EN OCTAVOS, O PASA DINAMARCA, PASA AUUSTRALIA, PASA TÚNES, ¿NO? ASÍ DE SENCILLO, ASÍ DE PASE. SÍ, TODOS TIENEN CHANCES, TÚNES NECESITA GANAR. TODÍA NO HA CONVERTIDO GOLES, Y LLEGA GANDRE, QUIERE REVANCHA, QUIERE REVANCHA, GANDRE, QUIERE REVANCHA, MEREÁS, ENTRA EL PRIMER PALO, SON TODOS LOS CENTROS CERRADOS. TACRANO ESTO. TODOS LOS CENTROS CERRADOS, LE IBA SACANDO CAMABINGA, 31, SE LEVANTA LA GENTE DE TÚNES, ESTAMOS POR AHORA CERO A CERO. GANDRE, EN EL SEGUNDO PALO, TALVIC TAMBIÉN VA AL SEGUNDO PALO, LAIDONI TAMBIÉN, CENTRO EL PRIMERO, QUEDA EL REBOTE, EL LIMAN LE VA, TIRE CENTRO AL ÁREA, GANDRE VA, SE PASARON TODOS, QUEDA LA PELOTA PARA KOMAN, NO PUEDE, KOMAN, INSISTE, KOMAN, LE QUEDA EL BALÓN OTRA VEZ A LAIDONI, LA VA ENTREGANDO POR AFUERA, VA LLEGANDO TALVIC NO PUEDE, LATERAL PARA FRANCIA. EN EL PLANTEL FRANCES HAY 15 JUGADORES QUE NO FUERON CAMPEONES DEL MUNDO, MUCHOS DE ELLOS ESTÁN EN ESTA FORMACIÓN, DIZACI, GENDUSI, SHOAMENI, COLOMUANI, FOFANA, VERETUT, CONATÉ, 7 DE LOS 11 NO FUERON CAMPEONES DEL MUNDO. LA PEROTA PARA ATRÁS, VA LLEGANDO CON EL BALÓN, UNA VEZ MÁS FRANCIA CON VERETUT, SE FRENA VERETUT, NO PUEDE VERETUT, LE QUEDÓ EL BALÓN, OTRA VEZ A TÚNES, LA METIRON PARA TRÁS ENTREGANDO LA PELOTA DE TACO, PARA LAIDONE. LO APLAUDE LA GENTE, LA PELOTA, ES PARA TÚNES. TÚNES, CASI 33, ARIENGA SE HINCHA, LATERAL PARA TÚNES. Y COMABINGA ES EL OTRO QUE NO FUE CAMPEÓN DEL MUNDO. TÚNES. 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 CARRI. FALTA SOBRE EL 10. TIRO LIBRE PARA TÚNES. SE APURA AHORA. ESTE ES BENETO. No metió la falta Sí, claro Arriba primero, abajo después Centro al área, señores Llegaba otra vez Grandre Difícil de marcar, eh El grandote, mirá Y excelente Camavinga, porque esto Esa especialidad de los marcadores de punta Tiene que ser un detalle A tener en cuenta Si sos un jugador que no juega muy seguido en ese sector Los centros cruzados Y lo hizo muy bien Camavinga Cabeceaba, ¿no? El entrenador Se viene el centro, Malol El primer palo, Camavinga la va sacando El limane que quiere, no puede Y a correr ahora, a correr ahora Columbo Ané, a correr ahora Fofaná, a ver Centro para Coman, no puede La va sacando en el fondo otra vez Miriá, le queda la pelotita a Gandre Juega para atrás, la tiene Carrique Que volvía, la metió por afuera Laidoni va Me gusta cómo está el partido ahora Este Laidoni jugó Hacia afuera otra vez Atención señores Venía Malol Se quedó sobre ese sector Mirá Va Malol Va Malol Skiri va por adentro Le queda la pelota a Malol No puede Se quedó sobre la derecha Volvió por ahí, viste Porque es el marcador lateral Sobre el sector izquierdo Vuelve ahora su sector Le está dando un baile a Camavinga Acá por la izquierda Es Limane La aguanta bien No la pasa bien Camavinga Como dice Ariel La pelota al área Ah, Carri Pegale Pegale Carri Mandanda Es un francito Te lo describí así Perdóname que te lo diga Pero cada tiro parece medio gol Viste Pero ahora Por ahora zafó Se animó, eh Porque es cierto que le quedó picando Pero ahora para la zurda Estaba de lejos Y el remate salió justo donde estaba el arquero No retiene nada Sí, sí Despeja todo No agarra una pelota, Rodríguez No me mires así, eh No es una crítica Es una crítica constructiva Pero da todo rebote Se dieron cuenta también ellos ¡Malor! Mirá donde defiende Conaté Por ejemplo Defiende adelante del arquero Sí, Túnez se lo tira todo cerrado ¿Viste? ¡35! Y sí Yo estaría también así Atractivos 35 minutos Mejor Túnez Francia No se puede despegar De ese equipo rocoso Que armó el entrenador Un equipo con mucho volante Inclusive con Volantes Ejerciendo El trabajo de defensores Y que no pasan de esto Del control y toque Control y toque Le cuesta atacar Fofaná Esquiri Va Esquiri Y va Túnez Que está cerca El Limani por adentro Le queda a Carré Se fuerza el 10 para llegar Le pasa ahora Querida Carré Se frenó La tiene el 10 El Limani buscaba Laidoni quiere Tiene la pelota Meriá Gandre Va por afuera Quiere Talve Talve Juega con 3 En el fondo Túnez Bien aberto Malú Malú por el sector izquierdo Mirá como le enganchó Camavinga Atención La tiene Carré Camavinga No la pasa bien Camavinga Tiene un lío En ese sector Francia Este es Varane Varane que la va sacando A pura presión A Túnez Necesita ganar Y esperar Controla la pelota Una vez más En la salida Berrondán Ya está clasificado Francia Para la siguiente Fase El Limani No la pudo bajar Y sale Joamané Y la tiene Camavinga Gendosí Beretó Hace todo lento Francia Le quiere bajar el ritmo Varane Esperando por la Argentina Frente a Polonia Van de Paoli Con Senasiain Con Gastón Edul En la pantalla Del Mundial Hoy más que nunca Este es Varane Varane Juega por afuera Viene El Isacé Coman Joamané Hacia atrás Hacia atrás ahora Metiendo para Conate Camavinga Es lo que tiene que hacer Francia Bajarle el ritmo Al partido Ritmo vertiginoso Que le ha metido En esta primera parte Túnez Que por ahora No puede convertir en este Mundial Le cuesta convertir No hay mucho volante ofensivo en el equipo Entonces No pasan de Pasarse la pelota Les cuesta avanzar Les cuesta avanzar Julián Conate Por afuera ahora Buscando para Beretó Beretó por adentro Colombo A ver qué hace Colombo Toca de primera Fofaná Que no pudo Esvaro el pase Y va saliendo Talvi por aquí Y se frena Talvi Se va contra la línea Gana bien Fofaná Juega para atrás Dice así Recupera la pelota Francia Este es Varane Fofaná Coman Engachó para adentro Y pasó Y lo perdieron Coman Vuelto Camavinga Centro Que va pasado Solo Se cae Colombo Y va saliendo En el fondo Malul El envío largo Carrino llega Conate Hacia atrás Cuando la agarran Coman O Colombo Hacen la diferencia Encaran Buscan Penetrar la defensa De Túnez Si no es todo Toca y control Toca y control Bueno se viene Francia Va Coman Viene con la pelota Coman Centro de Coman La va sacando Gandre Y tiene la pelota Beretó Alcanza a tocarla Para que la tenga Conate en la salida Para el equipo francés Va el último campeón Del mundo Ya clasificado Para octavo de final Túnez necesita ganar Y la pelota Sobre la derecha La metieron Por adentro Para Coman Va Diz así Diz así Para atrás Jomené Centro de Jomené Colombo Anique No va a llegar Este es Camavinga Viene Camavinga Primero Querida Rebotaba la pelota En el jugador francés Habrá lateral No lateral Se sintió el golpe Rodríguez ¿No te pareció? Para todo Estoy lejos Salvo para el árbitro 40 minutos Se viene con la pelota Otra vez Carre Va Túnez La tiene Cúrate Va saliendo Francia Guéndose La hizo bien Para Coman Enganchó Coman Insiste Coman Va Coman Va por afuera Viene por adentro Colombo Anique La pelota es de Guéndose El balón es para Túnez Señores La imagen de Mbappé Coman puede pelear El puesto En el equipo titular Con Dembélé Si Coman hoy Se muestra bien Puede ser una posibilidad Más Claro El equipo titular Tiene tanta magia Tiene tanto jugador importante El medio hacia arriba Que hoy es claramente Otro equipo Mucho volante Muy físico Todos altos Todos grandotes Pero Le cuesta desequilibrar Julián Le cuesta pasar Tres cuartos de cancha Fofaná Estamos por ahora Cero a cero No hay falta De ninguna manera Esquiri va El limón le quiere Que arriba por afuera La metieron para Carrey C C No puede Desacena Va sacando El tiro De esquina Para Túnez Linda Apareció A ver Acá tenemos El comienzo De la jugada Era falta De Malur Sobre Coman Falta Clara y acá tenemos y está bien que el asistente dejó seguir después veremos en el semiautomático, ¿no? de qué se trata la historia hay tiro de esquina tuvo un par de oportunidades tú en ese, estuvo cerca creo que le cobraron a Usai, ¿eh? sí, sí, se lo cobraron cállate bien tranquilo hay un nuevo lateral que favorece a Túnez, estamos 0 a 0 casi 43 mejor Túnez en este primer tiempo, pero no consigue goles y los partidos se ganan con goles ¿no? así de sencillo así de fácil Skiri juega para atrás Damena ahora el envío largo se equivocó Damena prácticamente no la tocó el arquero de Túnez, ¿eh? no recuerdo ninguna atajada no hubo ninguna atajada no, tuvo una coma pero la la definió afuera, claro casi 44 Talvi, Malul que llega Skiri no puede llegaba y la pelota será una vez más para Francia casi 44 minutos aquí está Beletó Beletó iba la metieron por afuera recupera la pelota en la salida otra vez Francia con Beletó Camavinga va la tiene Camavinga engancha pasa bien Camavinga Colón Maní viene por adentro va por afuera Gendosí Gendosí la aguanta y otra vez Beletó Gendosí se frena para Camavinga dos servidos tremendo Colón Maní a ver qué hace yendociva por adentro Colón Maní no puede recupera la pelota y sale jugando otra vez Slimane hay falta de infracción dice que no el árbitro salida de Querida la tira larga pasó Querida venía Camavinga el balón será para Túnez estamos prácticamente en tiempo cumplido poco para adicionar no tuvo mucho tiempo parado poquito me parece a mí sí pero a veces nos sorprenden a veces sacan cinco o seis minutos de la nada de la nada Querida Mería Gendosí Batalve Malúl por afuera la pide el marcador volante sobre ese sector los tres del fondo bien marcaditos en esta salida allí está Mería la metió para Esquire la va cambiando de frente bien dos minutos perfecto perfecto no no estuvo para nada parado el primer tiempo que fue todo de Túnez y la pelota será una vez más para la salida de Mería toca Mería entregó por afuera Mería aquí estaba controlando Querida y la mete muy bien la y hay lateral para Túnez y uno treinta para el final a ver final de la primera parte está claro túnez busca el gol que lo clasifique a esta altura túnez mete un gol y lo clasifica señores casi 46 querida quiere también va el limane por adentro presiona ahora en la salida en la salida el limane Beretó se cae solito solo se cayó nuevo lateral para Túnez último minuto de juego Skiri va por adentro se frenó no puede pasar falta clara sobre Camavinga tiro libre para Francia digo que lo tuvo Túnez lo tuvo mucho más cerca de lo que realmente pareció cuando se anima llega hasta el arco el equipo de Mandandá además como dice Julián lo ve con dudas al arquero y es verdad desde la primera que despejó con los puños Túnez está a tiro de la clasificación Francia no reacciona no da muestras de que pueda sorprenderlo el equipo tunecino Francia por lo menos hasta aquí así que veremos Carrey controlaba la pelota otra vez en la salida Joamene y atención viene por afuera Coman y la tiene por aquí Fofaná Fofaná rebotaba la pelota Esmería y se viene una vez más Túnez y viene por afuera Slimane viene Slimane entrega por adentro Playdoni va viene Malul la tiene Carrey pegale Carrey por afuera llegaba Malul intentó el 10 bueno no es para tanto no es para insultar así se le fue arriba ¿qué vas a hacer? final de la primera parte señores cero para Francia cero para Túnez nos vamos a la pausa y en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esporádica. esporádica. fue la de replicate, nada más, una jugada en conjunto, pero después nada más. Sorprende. Y la pasa mal, por el lado de Kamavinga la pasa mal. Obvio. y túnez ha hecho un buen primer tiempo, pero como todo, la copa del mundo juega sin arco, y esto es por goles, no es por llegadas, no por nada, Todavía no ha convertido Espero que no se vaya de una copa del mundo Sino hacer goles Más el gol le puede dar la clasificación, Julián Por eso La pelota sobre la derecha Va saliendo Meriah Meriah para Quirida Se frena ahora Quirida Entregando de primera Viene Esquiri Esquiri, querida Meriah Busca por afuera Talve Va saliendo Túnez Señores, el partido está cero a cero Joameni viene Para presionar también Venía Coman Para presionar Fofaná La pelota le quedaba Adiz así El lateral será para Túnez Se apura ahora Malul La va a meter Malul La juega de primera La mete para Laidone Laidone Otra vez para Malul No La jugaron más atrás Bernondán Entregando para Talve Salida para Túnez Esto está buenísimo, te digo Pero les falta el gol Está entretenido el partido Pero les falta el gol A Túnez le falta el gol Y va saliendo Una vez más Quirida El único amonestado Que yo tengo en la planilla Corregime cualquier cosa Sí Por esa llegada tarde Llegó fuerte Sobre Camavinga Creo que fue Va saliendo Camavinga Este escarrito Con de primera Esquiri va Quiere Esquiri Sacaba la pelota Gol unido Sigue tirado A ver A ver A ver A ver A ver Le sacaron la pelota Nada, nada Perfecto toque De Suamení Que puede dar para la protesta Y sí Te la van a pedir Y sí Te la van a pedir todas Bar Dice este señor Mirá Para vos Julián Terminal Yo me imagino Rosario en la popular Pidiendo Bar En los 80 ¿Sabés cómo terminaba Rodríguez? No, no me lo digás No me lo digás La pelota La pelota será para Aquí está de nuevo Francia Gran quite de Suamení Mirá Perfecto Va saliendo Guendose La pelota para atrás Salida de Conatel Levantó la cabeza La mete para La posición de Camavinga La tiró Larga Viene Colombo Aní No va a llegar Es buena la marca Del jugador Gandre Autor de un gol Invalidado Bien Invalidado por El juez de línea Correctamente No hay polémica Vendría un gol de Túnez En este partido ¡Ah! Viene Camavinga Colombo Ané Hacia atrás Pero esto no puede Colombo Ané No puede Y sale jugando Túnez Y la pelota va por afuera Bernondán Guendose Que no puede Recupera Querida El limane No podía Hay un nuevo lateral Se enoja Bereto Se enoja Ahora pide disculpas Bernondán El número 15 De Túnez Habrá salida Para Túnez Se levanta el público De Túnez En el estadio Tiene la pelota Túnez Va saliendo Aquí aparece Talve Presiona Bien arriba Francia Ahora Talve Malol Tocó bien Malol Entregando para Laidoni Otra vez para Malol Entregando en la salida Para Laidoni Para Malol Mirá Como salió Túnez ¿Viste como salió Túnez? Carri Mirá si esto termina en gol Si esto termina en gol Te dejo Te dejo relatando Te lo digo en serio ¿Qué dirá? Va que dirá Hasta el fondo Pasó Sigue ¿Qué dirá? No pudo Justo Serás Dirloca Mavinga Y lo recupera Túnez Y va Y me gusta Y estamos en hacer Si le quiere el gol Y se viene Malol Insiste Malol Entrega por afuera Va metiendo para Berrondán Carri por adentro Pasó Malol Berrondán La tiró a cualquier parte Ni miró La pelota de Coman No puede salir Francia Coman sale bien ahora Qué bien que pasó Coman va Y ahora Coman va Y ahora Solo está Colombo Ané Tiene que frenarse Para que lleguen los volantes No llega ningún volante Mirá dónde están los volantes recién Fufaná 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 Coman La hizo muy bien No Mirá dónde estaban los volantes 30 metros atrás Son todos grandotes Más físicos Dijimos que el partido Estaba preparado Para la corrida de los dos Y Tenía para tirar la pelota A Colombo Ané O seguir él La verdad que era difícil El presidente de la FIFA Señor Infantino Presenciando también este partido Tenía un problema con el teléfono Se habrá quedado sin batería ¿No? Señal no creo que le falte Está claro ¿No? Hace decir cosas Rodríguez Terréis La gente no No sabe lo que te está riendo Va saliendo por afuera Otra vez Túnez La metía Una vez más Mérida Recupera Beretó Juega para atrás El balón ahora Buscando la posición de Mandanda En lo más flojito de Francia No es que la tenga con el arquero Pero Si no hiciste ningún gol Y está Mandanda Y no hacés goles en esta Copa del Mundo Y bueno Te tenés que ir Está claro ¿No? De Champ comiéndose los dedos Toda una señal Claro La salida La salida De Meriat La metieron para Malol La dejó pasar ahora Laidone Se mete Laidone Dale No pasó nada Laidone Pero claro Nada pasó Nada pasó Recaman una falta Yo no vi nada A ver ¿Qué? 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 No se ve La verdad que no se ve Pero les dolió muchísimo A Fofaná Mirá cómo cayó ¿De qué? ¿Qué es eso? Rodríguez Decime algo Te lo pido por favor Aire No lo veo ¿Qué pasó? No podés comentar ¿Qué pasó? Decime qué pasó Ni que se lo hubiese Agarrado Ruggieri Desde atrás Cuando le pegó A Chinovart ¿Te acordás? Calculo que no le pegó Calculo que no habrá cobrado nada ¿Y qué va a cobrar? Él pisó mal No sé Aparte Va y lo saluda encima Un tierno El tunecino Bueno A ver si cobró falta No, saque de arco ¿Pero qué va a cobrar? Rodríguez En el barrio decíamos Fue viento ¿Qué cobró? Viento Nada No cobró nada Pero si era gol Tremendo En ocho minutos El partido Cero a cero Mandanda Dame el arquero Tunecino Por ahora Es espectador Lo están cargando Vos decías Que estaba con duda Desde el arranque Lo están cargando Sí, sí Claro Los tunecinos Lo están cargando Y yo Vivencio las cosas Que pasan en la gancha Rodríguez Algo de tinte futbolero Tengo Digo No, me doy cuenta Se viene Querida Querida No hay falta Querida va Berrondán Por adentro Falta Ahora sí Tiro libre Para Túnez Está el caer Ah, no, no fue Bueno Lateral Beretodo La va sacando Camavinga La tira Larga Camavinga Ahí un nuevo lateral Lo tiene Lo tiene Le falta enganchar Una ahí En tres cuartos de cancha Tiene que aparecer El diez Carre El técnico Se quiere meter a jugar Está enloquecido Es el momento de Túnez Qué manera De hacer teatro Los jugadores Con esta cuestión Del bar, ¿no? Cada Cada manito En la cara O en el pecho Se desploman Como si te agarrara Tyson A la salida De tu casa Mirá, no le dan Los dedos A ella Pero todas Las selecciones Hacen lo mismo Hay un toque Suave en la cara Que un tipo Que se está apoyando Está cubriendo La pelota Y se tiran Pidiendo Obviamente El bar Algunos árbitros Sobre todo Los ingleses Y los argentinos En esta copa del mundo Le dice Dale, levantate Ni se fijan Sobre todo Insisto Los ingleses Y los argentinos Bueno, el brasileño El otro día compró todo Sí Todo, ¿te acordás, no? Todo Extraño Va a meter la pelota En la salida Dice así La perdieron ahora Recupera rápido Túnez La pierde rápido Francia Tiene la pelota Otra vez Laidone Ahí lateral Para Francia La va a meter Dice así Estamos 0 a 0 Mucho más cerca Túnez Francia Sin llegar al arco Tiene el balón Tiene el balón En la salida Francia Este dice así Juega para atrás La mete para Varane Cunate Por afuera Camavinga Por afuera Va llegando Otra vez Columoné Camavinga Yomené Levanta la cabeza Juega por adentro Va llegando Fofanara Pierde ahora Recupera la pelota Y sale jugando rápido Túnez Laidone La tiene Laidone Ben Rondán Laidone no puede Se apura ahora Manol Laidone Manol Por adentro Quiere la pelota Slimane Carré Llegaba Otro sector flojo Camavinga por ahí Bien lo marcaste En la primera parte A ver Centro de Meliá Centro al área Ahora sí sale Mandanda Pero está para ir a buscarlo Ya le empieza a tirar centros Antes buscaba por abajo Empiezan a venir los cambios Buen jugador El 9 Claro necesita Yevali Yevali necesita Ese punch final El 9 Un jugador importante De la selección tunecina A la cancha El balón hacia atrás La metió para Malol Carré viene Mandanda va a salir Será pelota del arquero de Francia El 9 juega El 9 Yevali Juega en el Odense Dinamarca Un hombre que le puede dar Lo que le está faltando a Túnez El gol El gol Un gol en el Mundial No pido mucho Uno solo Imaginate Si te vas sin un gol ¿No? Aquí está Carré 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 Enganchó Sí Carré Carré GOLAZO DE TÚNES, GOLAZO DE TÚNES, GOLAZO DE TÚNES, GOLAZO DE TÚNES, GOLAZO DE CÁS RÍ, QUÉ ME VOY A IR DEL MUNDIAL SIN HACER UN GOL, QUÉ ME VOY A IR DEL MUNDIAL SIN HACER UN GOL, LO HIZO EL 10, LO HIZO CÁS RÍ, SEÑORES, TÚNES 1, FRANCIA 0. Y AHORA, CÁS RÍ, EL JUGADOR DE LA CANCHA, EL MEJOR, EL 10, LOS FRANCESES NO ENTIENDEN NADA, ESPLOTÓ EL ESTADIO, CÁS RÍ, EL MEJOR TÚNESINO, QUE ARRANCO DE A POCO EN EL MUNDIAL, VENÍA CON MOLESTIAS, PARECE QUE SU FÍSICO NO LE DA, QUE ESTÁ TIRONEANDO SIEMPRE SU FÍSICO, QUÉ BUENA PELOTA GANA ACÁ, SKIRRI EN LA MITAD DE LA CANCHA, AHÍ, PERFECTO, Y ARRANCA CÁS RÍ, SE PONE A CORRER, SE ACOMODA PARA LA ZURDA, PARECE QUE LE QUEDA LARGA, CON LO QUE PUEDE, CON LA PUNTA DEL PIE LA TOCA, MANDA ANDÁ, QUEDA A MITAD DE CAMINO, GOL DE TÚNES, QUE LE DA EL PASE A OCTAVO DE FINAL, Y AHORA, FRANCIA PRIMERO, TÚNES SEGUNDO, HA, TÚNES NO MÁS. ESPERO QUE NO REVISEN, ¿NO? MIRA LA LOCURA EN LA TRIBUNA, MIRA, 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 ESTE QUE INSULTABA, NO, AHORA ESTÁ FELIZ, NO. BUENO SE VA, CÁS RÍ, NO DA MÁ, DIZO DONDE SE VA. MIRA, CLARO. DIJIMOS QUE EL FÍSICO, EL ENTRENADOR LO UTILIZABAN MUY POCOS MINUTOS, PRIMER PARTIDO, LOS DOS PARTIDOS ARRANCO DE ATRÁS, HOY COMO TITULAR, MUY IMPORTANTE, JUGADOR DEL MONTE, PELIE, LLEVAR INGRESÓ, ESTÁ GANANDO TÚNES, 1 A CERO, NO LA TENGO CONTRA EL ARQUERO, PERO ME PERMITÍS UNA CUESTIÓN TÉCNICA? MIRA, 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 MIRA COMO LO SIGUE, MIRA, MIRA, MIRA TODO, LO ABRAZAN TODO, SÍ, CON LOS PIES PARA ADELANTE, ES UNA COSA, EN VEZ DE VOLCAR SU CUERPO, CON LAS MANOS HACIA UN COSTADO, CON LOS PIES PARA ADELANTE, PARECE AMATER, POR MOMENTOS, EL ARQUERO DE FRANCIA, LO DIGO CON RESPETO, EL PIE PARA ADELANTE, CARRIE LLEGÓ CON LO ÚLTIMO, ESCUCHÁ, 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 ESCUCHÁ LO QUE ES EL ESTADO, SEÑORES, SE VIENE TALVE, ES UNA INVITACIÓN A PATEAR AL ARCO, EN EL MÍO LARGO, LLEVÁLE VIENE, SE LEVANTAN LOS TUNESINOS, IMPRESIONANTE LA NIENTO AHORA, ESCUCHÁ, ESCUCHÁ, HERMOSO ESTÁ ESTO, LE DIGO QUE ES UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS CAMISETAS SE VEN EN CATAR, LOS TUNESINOS COPARON, CON LA ARGENTINA DE LAS CAMISETAS QUE MÁS SE VEN, JULIANA EN LA CALLE, TIENE LA PELOTA EN LA SALIDA, OTRA VEZ, GANDRE, NO PUEDE, VELETÓ, VA SALIENDO OTRA VEZ TUNES, LINDO TACO, MIRÁS SE FLOREA TUNES, VE RONDANA, HAY FALTA, SÍ, HAY FALTA DE, DICE ASÍ, DICE QUE NO EL ÁRBITRO ENTONCES, LA PEROTA LE QUEDA EN LA SALIDA, A TUNES, PERO HAY UN JUGADOR TIRADO, POR ESO EL JUEZ DETIENE MOMENTÁNEAMENTE EL PARTIDO, A VER, SÍ, ERA FALTA, SÍ, SÍ, CADRI DICE, PERO NO LO VIERON ESO, ME LO VA A GOLPEAR, APARTE TE AGARRAS, DICE ASÍ, MIRÁ, GOLPEAR, 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 Qué buena imagen para Remarcar lo que te decía anteriormente Si no era gol Era penal Penal clarísimo Estamos de acuerdo El pisotón que le dieron a Carrey Mirar de seguridad Tratando de contener allá atrás A las locuras Así se vive el fútbol en el Mundial Carrey Ya fuera el autor del único tanto Hasta el momento del partido Bueno Se va Varane Se va Coman Y se va Beretó El grito porque se viene más claro Acomodar las cosas Saliva Mbappé y Raviot 10, 14 y 17 Mbappé y Raviot Mbappé y Raviot Al 10 Con el gol de Australia Así quedan las cosas Francia primero Australia segundo Túnez no le alcanza Túnez queda en 4 puntos Necesita que el empate Dinamarca Con eso Túnez Se clasificaría Necesita un gol más Señores Se viene Mbappé Fuera de juego Clarísima la primera de Mbappé En posición adelantada Ahora sí cambia el partido Sobre todo por La presencia de Mbappé Raviotta a la izquierda Genducía a la derecha Un nuevo equipo en Francia Salida de Francia Yomeni busca Y va saliendo Francia Con Até La jugaron hacia atrás A mí no me siga con los números Que soy un desastre Rodríguez No digo más nada Vos cárgate de eso Se viene Diz así Genducía ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Raviotta? Busca la pelota Fofaná Aquí está Fofaná Que la salida de Beletó Se metió ahí Entre Yomeni Y Gendocé Ahí en fracción Barán Beletó Coman afuera Mbappé Salivá Y Raviotta Las modificaciones Tres juntas Que metió el técnico francés Para Empatar el partido Está ganando Por ahora Túnez 21 tenemos El envío largo Sacando la pelota En el fondo Otra vez Gendocé Recupera Esquire Entrega por afuera La metió Malol Va Malol Habrá Lateral Gevali no podía Lateral Que favorece a Francia Disassé El envío largo De Disassé Controla la pelota Otra vez Malol La tiene Malol Juega para atrás Gendocé Gevali se Enojaba Que iba al piso Viene Raviotta Por aquí Va por adentro Colombo Sigue Raviotta La pelota Es para Francia La pide Mbappé Que gol hizo el 10 Encarola Tocó al palo Además la pelota Entró despacito Golazo de Túnez Aquí está Suamení Que es tan físico Tan fuerte Vos fijate Que chocó a varios Por ir a buscar la pelota Y todos terminan lastimados ¿Viste? Cuando Suamení Los choca Los rompe a todos Gevali ya se levantó Gana Túnez Esta fue la cara En todo el partido Del técnico De Francia Del técnico Del último campeón Del técnico Campeón del mundo La carita Viene por adentro Gendocé En los octavos Comienza otro mundial Comienza el verdadero mundial El mano a mano Salivar Va saliendo Reemplazante De Barán Salivar Mirá lo que hizo Gevali Gevali va Insiste Gevali La metieron por adentro A ver Se viene Laidoni Señores Hay tiros de esquina Favorece A Túnez Llega todo Suamení Qué 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 máquina física El que viene corriendo Ahí Es Suamení El que va al piso Y termina sacando Laidoni Para meterse Túnez quiere Otro gol Quiere liquidar El partido Le está ganando Francia Por 1 a 0 Van a meter La pelota En el área Quiere revancha A Gandre Va a meter La pelota El zurdo Malol Va Malol Levanta la cabeza Malol Centro primer Al palo Nuevo tiro De esquina Dice el árbitro No Saque desde el arco Para Mandanda Son todos los centros cerrados Todos Si recién llegan Le sorprende el resultado Para nada Está bien Túnez Ha sido mejor Que Francia Desde el comienzo Del partido Fue a buscarlo Francia No sabe qué hacer Con la pelota No sabe cómo avanzar Alguna que otra vez Se la tiró larga A Colomani A Coman Pero Nunca atacó El seleccionado De Jumps Rabiot con la pelota Entrega por afuera Va metiendo para Dizazí Pase para atrás Yomeny Este es Conaté Por afuera Va llegando Camavinga La metieron por adentro La tiene Rabiot Donde está Mbappé Donde pica Mbappé Tiene la pelota Otra vez En la salida Fufaná La metieron para Rabiot Colombo Anino Puede llegar Y arranca Túnez Y tiene Laidoni la pelota A ver Ben Rondán Viene Jevali también va Este es Malol Malol Para Jevali Está solo Jevali Está Ben Rondán Ben Rondán Si tiene el segundo Engancha Insiste Ben Rondán Lo taparon justo La pelota por el medio Yomeny Sale Yomeny No puede Jevali Recupera la pelota No Pero con falta Cuando se venía Jury Hay tiro libre Para Francia Señores Muy plano Francia Muy Toque hacia los costados Nadie hacia adelante Falta magia En los últimos metros Falta ahora Encontrar Mbappé Que ahí la pide Va Mbappé Como lo silban A Mbappé Bueno es algo normal Que ocurre lamentablemente En esta copa del mundo A Messi también lo silbaban Los árabes Los mexicanos Una locura Esquiri va En vez de disfrutarlo Muchachos Se viene Jevali Por adentro A ver ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Sigue qué dirá Hasta ahí llegó Conaté Marca bien ahora Conaté Llegaba también Berron Dan Tiene la pelota Otra vez Dizazé Salida con Raviot Jomeney Parece que está ganando Francia ¿No? Por momentos Guendose La tiró larga Colombo Ané Viene La tiró Colombo Ané No puede Colombo Ané Salida falta 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 Bueno Deja seguir Berron Dan Va Dizazé Malul Esquiri Va Esquiri No lo puede frenar Sigue Esquiri Tres Cuatro En el camino Si pasaba En serio me voy Pero fue falta Si pasaba me voy en serio No viste falta Cuatro jugadores en el camino Si pasaba te digo Se viene Mbappé ¿Sabés cómo termina esto? La ley futbolera ¿Sabés cómo termina esto? Mbappé Centro de Mbappé Lo silban Lo silban ¿Sabés cómo termina? ¿Y? Termina Termina así Mirá quién viene Mirá Mbappé Mirá quién viene ¿Entendiste? Sí Griezmann Hasta que no lo silban más Esquiri Griezmann podría ser por un volante Para ser el equipo más ofrecido Si se va a Fufaná Claro Ahora sí Griezmann y dos delanteros Va acomodando las cosas De Champ Ingresa Griezmann También lo silban a Griezmann muchachos No entiendo Sirvan a los buenos Antes los aplaudíamos a los buenos Me estoy poniendo viejo Rodríguez Pero son del rival No son los tuyos Sí Pero se respeta A Rabiot Va Rabiot La tiene Mbappé Mbappé para Rabiot La tiró mal Mbappé No ha entrado bien 28 Sigue ganando Túnez 1 a 0 Y se vienen más cambios Caleri Caleri se viene Sí señor ¿Por quién entrará? La pelota rebotaba La pelota rebotaba a Rabiot Está ganando Túnez 1 a 0 Le está ganando El último campeón del mundo Se va a ver Rondán Fusilado Ingresa Calele con El 18 Algo le dice A su compañero Laidone Llevale Va Llevale Viene por adentro Slimane No va a llegar ahora Slimane Rabiot Hay falta de Llevale Ahí Tiro libre para Francia Lo pisaron Tiro libre Tiro libre 30 Se me pasó Te digo rapidísimo Sí Qué partido Se está llevando Túnez Griesman La pelota Hacia atrás Yomené Griesman Mbappé Griesman 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 GRIZMAN, HACIA ATRÁS GRIZMAN, GRIZMAN DE PRIMERA, CON ATÉ, CAMABINGA, LA QUIERE EMBAPÉ, RECIBE EMBAPÉ, CAMABINGA, SE DUERME, SE LA QUITA DESDE ATRÁS, RECUPERA FRANCIA, JUAMENÍ, ESTÁ FUSILADO YA, TÚNES, ESPERANDO, NO LE QUEDA RESTO ME PARECE, CON EL DESGASTE QUE HIZO, 31, VA EMBAPÉ QUE TIENE JUGADORES FRESCOS, EMBAPÉ LA LEVANTÓ, LA METIÓ PARA CAMABINGA, JUAMENÍ QUE LA QUIERE, TIENE EL OTRO CENTÓRA, GENDOSÍ, APARECE SEIS, SE ABRE PARA RECIBIR GRIZMAN, DICE ASÍ, NO PUEDE GRIZMAN, GRIZMAN VA, SIGUE GRIZMAN, MALUL QUE NO PUEDE, GRIZMAN, LA AGUANTA GRIZMAN, LA METIERON PARA GRIZMAN, DALE MALUL, LEVANTATE, SI SE LEVANTÉ LA TIRA AFUERA, NO LE CREO NADA, DALE. LE PEGARON EN EL OJO, MIRA, 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 NO PUEDE ABRIR EL OJO, MIRA, AHÍ TENÉ, MIRA. Y SU COMPANIERO, APARTE, BASTA DEL TEATRO, BUSCANDO EL BAR, ME TIENEN CANSADOS, NO TIENEN CANSADOS, MEJOR DICHO, NO? Y ESE TIRÓN LE PEGÓ EL COMPANIERO, UNA COSA DE LOCOS. MUY BIEN EL ÁRBITRO, RAVIOT, GRIZMAN, LA PELOTA LARGA, GEVALY VA, YOMENI NO PODÍA, VA SALIENDO EN EL FONDO, SALIVÁ, GRIZMAN, 32, SIGUE GANANDO TÚNES, GEVALY NO PUEDE, SALIVÁ SALE BIEN AHORA, GEVALY DESDE ATRÁS, LA TOCARON POR ADENTRO, FALTA TIRO LIBRE PARA FRANCIA, QUIERE ACOMODAR LA PELOTA, OTRA VEZ, SALIVÁ, TIRO LIBRE PARA FRANCIA. LA CARA DE ESTE SEÑOR EN TODO EL PARTIDO FUE DE SERIEDAD, DE BRONCA, SU EQUIPO NO ESTÁ JUGANDO BIEN, PERO ES EL ÚLTIMO CAMPEÓN, Y LO METIÓ EN BAPÉ Y A GRIZMAN, ASÍ QUE UNO NUNCA SABE, GRIZMAN VA, JUEGA PARA ATRÁS, LA METIERON PARA SALIVÁ, AGUANTA AHORA EL RESULTADO TÚNES Y SE VIENE GENDOSÉ, GENDOSÉ. EL LATERAL PARA FRANCIA, GANA TÚNES 1-0, GOL DE CARRIE, CAPITÁN QUE YA NO ESTÁ EN EL CAMPO DE JUEGO, FRANCIA PREPARA OTRA MODIFICACIÓN Y VA A INGRESAR DEMBELÉ, Y SE VA GENDOSÉ. AHORA SÍ, AHORA SÍ. AHORA TE PUSO EL EQUIPO TITULAR. AHORA TE PUSO LA ARMADA. EMBAPÉ, VIENE EMBAPÉ, SIGUE EMBAPÉ, NO PUEDEN CON EMBAPÉ, EMBAPÉ, GRIEZMAN, EMBAPÉ, SIGUE EMBAPÉ, GRIEZMAN, GRIEZMAN, TOCA DE PRIMERA, GRIEZMAN SÍ LO TIENE, SE LE VA LARGA, VIENE POR AQUÍ DEMBELÉ, LA PRIMERA QUE TOCA, FRANCIA LO QUIERE EMPATAR, GANA TÚNES 1-0, DEMBELÉ, LAMEN, QUE HIZO EL ARQUERO, LA PELOTA LE QUEDA A FRANCA, DEMBELÉ, PARA EMBAPÉ, CAMABINHO VA POR AFUERA, EMBAPÉ, Va a encarar Va Mbappé No lo pueden frenar Mbappé Hay tiro de esquina Para Francia Algo más Vamos a tener Rodríguez Algo más Vamos a tener La pelota fácil Mete mal las manos El arquero Amén Metió las manos adelante La sacó para un costado No sé qué quiso hacer Este es Griezmann Va Griezmann Centro del segundo Palo Llegaba Dizazé Cabezazo Y afuera Se lo pierde Francia Otra vez tiro de esquina Me parece que rebotó en alguien Sí Francia va a buscar con todo Ahora sí Con Dembélé Con Mbappé Con Griezmann Es otra la historia Francia le tira todo en el final Señores Hay tiro de esquina Lo va a hacer Griezmann Viene Rabiot Viene Cunaté Está Mbappé Se viene Salivá Atención Griezmann Y al centro Pino del palo No es bueno al centro Gévali que la iba sacando Malul Despejaba De zurda Joamene Joamene A ver qué hace Joamene Levanta la cabeza Joamene 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 juega por afuera La metió para Dizazé Dizazé va Centro de Dizazé No va a llegar Griezmann Aguanta Túnez Gévali va No se la tiraron por ahora Para recupera Francia Para recuperar Francia Dembélé Toca Joamene Joamene Hacia atrás Para Cunaté Joamene Otra vez para Cunaté Abierto Mbappé Griezmann Se viene Camavinga Y la quiere Griezmann Y la quiere Mbappé Mbappé Damén Que la deja correr Tiene unos líos Tiene unos líos El arquero Pero unos líos Se fue del partido Sabés que sí La tenía que haber agarrado Lo mismo que tenía Mandanda Al comienzo No Tremendo Mbappé Nueve jugadores blancos Mira las camisetas de turno Defendiendo Agarrala El compañero le dice Agarrala Agarrala Bueno pero no te enojés Pero cómo no me voy a enojar Estás ganando 1 a 0 Y le das este tiro Mirá si esto termina en gol A los 36 Mirá si termina en gol Griezmann Señora Rabiol La tiene Colombo Ané Colombo Ané La jugó para atrás Dembélé Miren Dembélé Bueno Agarraste una A la voz Claro Y sí Respirá Dembélé Probando de afuera Le puede pegar Con las dos piernas Tiene muy buen remate Bien por el arquero Que venía con dudas Ahora la despejó Todas También que le va sacando Controlo de la pelota En la salida Otra vez Francia Viene Griezmann No puede Griezmann Jomén Dice así Hacia atrás La mete otra vez En la salida Para la posición De Salivar Reemplazante De Barán En los segundos 45 minutos Viene Francia Estamos llegando A los 37 Se viene por aquí Joméni Hice una toma Del cuello Laudoni Y sí ¿Qué querés? Se vio en todos lados Señores Hay un nuevo tiro libre Para Francia Que se viene con Mbappé Se viene con Raviot Joméni Aquí aparece Raviot La jugó mal El Limane No puede Recupera Camavinga Falta sobre Camavinga Ya la jugó No pero Ah Bien Hay un cambio Por eso Porque si Lo hacía ejecutar Más adelante Era una locura Bueno otro cambio Se va El Limane Que está fusilado Abdi Ali Va a ingresar Con el número 24 Me parece En Túnez Aplaude Rimane Lo aplaude Su gente Se saluda Con Camavinga Ingresa Abdi Ali Con el número 24 Un defensor Otro más Abdi Bueno Con Até La tira larga Recupera Ahora Con Até No era bueno El envío Con Até La tiró Colombo Anique La va bajando La tiene Mbappé No llega Sale jugando Laidoni Laidoni bien Ha hecho Un muy buen partido Laidoni La tiraron larga La pelota va a ser De Mandanda Que hace tiempo Que no aparece En el partido Porque no ataca Túnez Porque es todo De Francia Sobre el final 38 Casi 39 Algo más Tenemos que tener Algo más Va a haber en este partido Después si entra No, no sé Pero Va Francia Está muy atrás Túnez La metieron por adentro Dembélé Quiere Griezmann Va Mbappé Va Mbappé Mbappé le das Un centímetro Y te lo quiera Mbappé Centro de Mbappé Bueno Para Dembélé Viene Griezmann Centro que va Pasado Rabiot No le enganchó No le enganchó bien Se lo pierde Francia Suplica Implora A este señor A este hincha Ya se las pasó Todas Protestó Contra el 10 Después lo amó En el gol Y ahora termina rezando Cómo juegan estos chicos Cambia el partido Con Dembélé Y Mbappé Sobre todo Griezmann no participa mucho Pero los dos De los laterales Le generan inconvenientes A Túnez Ah, no le quedan uñas No, no le quedan uñas Así vamos a estar nosotros Dentro Sí Un par de horitas Un par de horitas No Se viene Griezmann 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 va Camavinga Y este es Mbappé 40 No digo más nada Me mira Rodríguez Griezmann Rabiot La jugó mal Griezmann La pelota para atrás Presiona Mbappé El envío largo Controlaba la pelota Con la T Falta anterior En ataque correcto El árbitro De Cevalli Correcto Lo estaba tomando De la camiseta Muy bien el árbitro 40 tenemos Lo aguanta Para Túnez Que gana 1 a 0 La pelota otra vez En la salida Para Francia Joamené Enganchó ahora Dembélé Pasa Dembélé Se le terminó la cancha Ahí Lateral para Túnez No Últimos 4 minutos Más lo que Otorga el árbitro Del partido Manol No puede más Acá está el gol De Kasri Toca con la puntita Del pie Sale un tirito Pero la pelota Entrando justo Al otro lado Donde estaba el arquero Que sale regalado Hacia adelante Y el grito De los tunecinos Kasri Para marcar El único gol Del partido Gana Túnez Tiene la pelota Mbappé Mbappé Centro no La metió Para Dembélé Pasó Dembélé Pasó Dembélé Viene Griezmann Se le fue a Dembélé El saque Desde el arco Para Túnez Esperando Por la Argentina Frente a Polonia Se juega La clasificación La escaloneta Gana bien Túnez Mirá 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 la cara De los franceses Mirá si no ganará bien 42 Se levantan Los hinchas De Túnez Arriba Diz o sí No puede ahora Diz o sí Gemali Arriba le dice el árbitro Jómené Sal y va Cúnate Y va por afuera Camavinga Y ya picó Rabián Mbappé Cúnate Para Griezmann Recibe Griezmann La cambió Para Dembélé Lo mira siempre Dembélé 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 Gachó para adentro Pasa Dembélé No llega Griezmann Y ahora La contra Bueno Jómené Es una manera de decir Viene Malul Se lo regalaron a Malul La tira mal Eso es porque ya no hay piernas No te permite pensar El cansancio Con el físico Que tienen los franceses Imposible Hacía correr Para los tunecinos Griezmann Entrega la pelota Griezmann Camavinga Este es Mbappé La tiene Mbappé Griezmann va Juega por afuera Entregaron para Reavadiot Otra vez para Mbappé Qué bien que la hizo Mbappé Se mete Mbappé Uy Tremendo Mbappé Se hacía el gol Mbappé ¿Vos viste lo que hizo Mbappé? Mbappé Mbappé Incluido Rodríguez Decime algo Me emocioné Y tiene la pelota Otra vez Salivás Yo te dije Cómo termina esto Dembélé Centro de Dembélé La cambiaron de frente Casi termina Como yo decía Falta todavía 43 Casi 44 Mirá Viene con la pelota Esquiri Qué bueno que está esto Jevali no puede Y aparece Mandanda Tremendo lo de Mbappé En un centímetro Metió hasta un caño Increíble Va saliendo con la pelota Griezmann La tiene Griezmann Dos ñocas tuviste en el partido Tremendo Griezmann va A ver qué hace Griezmann La metieron por afuera Vienen de Dembélé Por adentro Columbo Ané Mbappé Taco Griezmann Columbo Ané Lo que están jugando Estos muchachos Se lo pierde Francia Merecía hacer gol Querés entrar un ratito Kilian Y tiki 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 Con Griezmann Columbo Ané Que la quiere poner De afuera Otra oportunidad Para Francia Se viene Griezmann Estamos prácticamente En tiempo cumplido Ya casi 45 Griezmann Va Griezmann ¿Dónde la tiró? Se viene Camavinga Era una jugada preparada Para mí Camavinga no fue Camavinga La tiró adentro Radio que buscaba Radio que la baja La va sacando Como puede Con lo que tiene Con el último suspiro Gandre En Túnez No da más Túnez No da más Vos lo ves Desde aquí A ver cuántos más Ocho Ocho Escuchá Escuchá El estadio Camavinga Señores Columbo Ané Le queda La pelota Francia Viene por aquí Salivar Mirá dónde está El central Dembélé 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 Saque Desde el arco Para Túnez No hubo situación De jugada dudosa No hubo bar Esta es la jugada Impresionante Que hace Mbappé Miran ahí Y bombazo Que saca bien El arquero El arquero Termina siendo importante Acá está el caño Mirá Divino Y excelente El arquero Porque la banca Donde debe bancarla Ahí Excelente Por el arquero Que termina siendo importante A pesar de las dudas Que le veías vos En algún momento Fue una de las figuras Del partido Va sacando la pelota En el fondo Otra vez Francia Se viene la Argentina Con Polonia La tiene Griezmann Señores Va Griezmann Jugaron por afuera Viene con el balón Camavinga Mbappé Griezmann Viene Griezmann Mbappé Sigue Mbappé Y falta Sí hay falta Era falta sobre Mbappé Señores 46 Aquí está Kylian El compañero de Messi De Neymar No lo pueden parar Sí claro Ahí lo pisa No es tan cerca del área Es un poco más atrás Yo entiendo Que con esto De dar tantos minutos Julián Están Marcando también Una tendencia Es como Se apelaran más A Castigar El tiempo neto De juego La falta De tiempo neto De juego Porque aquí No se paró El juego No hubo alguna jugada Con Barr No se detuvo El partido Simplemente Los cambios Nada más Mbappé Sí Reza 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 Va Mbappé No te voy a decir nada Mbappé Los tunecinos Silbando Al 10 Viene Griezmann Y Mbappé Quiere el 10 Casi 48 Va Mbappé Va Mbappé Señores Mbappé Rebote en la barrera Lo celebran como un gol Mbappé y al centro Mbappé Mbappé No está bien No está bien También por eso sabe Mbappé Y le pega de cualquier lado Da rebote siempre El arquero de túnez El arquero de túnez Señores Sale en el fondo Sale y va La tiene Dembélé Va Dembélé Diz así Va el segundo palo Otra vez La tiene Mbappé Que va a inventar Columbo Aní Por adentro Tiro de esquina Para Francia Tiro de esquina Para Francia Le están moviendo La palmera Al arbolito Está al caer Rodríguez Si quieren anotar Francia 12 del mediodía En el alto Mama Por octavo de final Esperando al segundo El grupo de Argentina Señores Mbappé La metieron Para Camavinga Ahora Camavinga Tiene la pelota Salibá La jugó para atrás Casi 49 Tenemos Jomene Va con el balón En la salida Francia La tiene Una vez más Camavinga 49 49 Y 49 49 69 Y Y Y Aquí está controlando Dembélé Centro de Dembélé Y aquí aparece Mbappé Mbappé la levantó No llega Griezmann Es la primera vez Que túnez le gana en su historia A Francia Hasta el momento Jugaron cuatro partidos El primero Es este por un mundial Fueron cuatro amistosos Dos triunfos para Francia Dos empates Sí que es un resultado histórico No alcanzan los teléfonos Para ver cómo Cómo están las cosas Contra los resultados Están como locos Pero está bien Obvio Igual la locura De la gente La euforia Por esta victoria Histórica De Túnez Sobre Francia Pelotazo largo Llevale Viene Llevale La salida Otra vez De Conaté La metió para Mbappé Y arranca y va Y va Mbappé Mbappé Se equivocó Recupera la pelota Sale jugando una vez más En el fondo ¿Qué dirá? Va ¿Qué dirá? Llega hasta acá Se cayó solito ¿Qué dirá? Solo, eh Bueno Últimos tres minutos Aplaude El técnico de Túnez Ah Preguntan por los resultados Los jugadores El técnico le dice Ustedes piensen En el partido Mandanda Choumery Tiene la pelota Camavinga Va Camavinga La metió para Griezmann Griezmann va Otra vez para Camavinga Para Mbappé Mbappé Le quedó Mbappé No puede No le quedaba nunca No le bajaba nunca La bola ahí Tiro de esquina Mirá como miran En el otro partido Ya no le dan bolilla Al partido de ellos Están mirando el otro encuentro Es extraordinaria esta imagen Extraordinaria Extraordinaria esta imagen Están mirando el otro partido A ver Gana 1-0 Mbappé Mbappé Columbo Anique no llega, Dembélé tampoco podía, señores. 52, casi 53. Yomeny, Griezmann, Griezmann va. Toca la pelota para Camavinga, Camavinga quiere. Señores, Mbappé, Mbappé va. Otra vez el 10, Mbappé, Mbappé, toca por afuera. Camavinga va, centro de Camavinga, no va a llegar nadie. Diz así, va Diz así. Diz así, señores. Carril dolorido. Aquí está controlando la pelota Dembélé, va Francia. La última, Dembélé, la última, es la última. Camavinga es la última. Por adentro va Columbo Anique. No puede, no puede Dembélé, Griezmann. ¡Gol! De Francia. En la última bola del encuentro. Lo hizo Griezmann. A los 53. Saca y se termina. Griezmann dice que Francia ahora le empata a Túnez. Estamos 1-1. Túnez soñó un ratito, miren el festejo de Griezmann. Túnez soñó un ratito con la clasificación octavo de final. Y estuvo cerca. Hasta que un gol de Australia lo dejó sin ese sueño. Pero después estaba el sueño de ganarle a Francia. Sin embargo, Francia, a partir de poner alguno de sus titulares, se lo llevó puesto. Y es Griezmann el que aprovecha un rebote aquí. Túnez puso mucha gente para defender. Francia mucha gente para atacar. Se le desvía al arquero en el tramo final. Ahí hay un pequeño desvío. Y el empate 1-1 que no queda tan mal. Ese desvío termina siendo tremendo para el arquero. 1-1. Francia en los últimos 20 fue mucho más. Y merecía el empate. No pudo ser para Túnez. Señores, no hay tiempo para más. Francia 1. Túnez 1. Túnez se despide de la Copa del Mundo. Mantiene el invicto. El último campeón. Lo empató con gol de Griezmann. Abría la cuenta. Este señor Carrí. Allí está Griezmann. Francia 1. Túnez 1. Lo despedimos, Rodríguez. Ha sido un gusto. Como siempre vimos, un gran partido. Atención que están viendo el bar. ¿Qué pasó? Ojo, por eso ponía carita Griezmann. Hasta aquí en el... A ver. No, no te puedo creer. No, no te puedo creer. Lo va a ver. No cambia nada en el resultado final. A ver. ¿Sabes que yo no vi nada? Yo tampoco. No sé qué vieron. ¿Qué es eso? Ah, una posición adelantada. Claro. Griezmann está en posición adelantada. Y después entra el juego. Sí. Es verdad. Sí, sí. El despeje. Y el upside. Es una jugada que en acción rápida es muy difícil de... De ver... De... De definir, ¿eh? Bueno, borrá este gol también. Crecé dos goles. Los borramos, ¿no? A ver qué decide. No cambia para la clasificación final del grupo. Francia primero, Australia segundo. Pero sí le saca un triunfo que podría ser histórico. A Túnez. A ver qué decisión tomó el árbitro. No es válido. Y Túnez va a ganar el partido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá, mirá qué festejo. Mirá. Mirá. Que hasta fuera igual. No entiendo. No, pero es un triunfo histórico. Ganarle a Francia. Te entiendo, te entiendo que no alcanza. Claro, Dejame dice, ¿qué pasó? No entiende. Muchas veces en la cancha no se sabe qué se cobra. Le está pasando al entrenador francés en este momento. Es el... Sin duda es el mundial con más goles anulados de la historia, ¿no? Bueno. Claro, los jugadores preguntan, ¿qué tenemos que hacer? No saben los jugadores qué pasó, nada. Obvio que no saben, obvio. Tampoco no se explica. Con un audio se podría explicar. Offside de Griezmann, ¿no? Bueno. Saca y se termina. Sí. Saca a Dammend. Y se terminó. Simplemente para reanudar el juego. Bueno, ganó. El gol de Griezmann no vale. Entonces ganó Túnez. Me despido, Rodríguez. No tengo más nada que decir. Para que sigue, para. Ah, sigue. Sigue, bueno. Creí que lo había terminado. Ya me volvieron loco. Va Griezmann. ¿Qué dio? Varios minutos más. Estoy perdido, Rodríguez. Ayúdame, en serio. Griezmann. Ceballi. Bueno, ha ganado. Ahora sí, ¿no? Terminó ahora. Sí, señor. Ahora sí. Bien. Con gol de Carré ha ganado Túnez. Clasificado Francia y Australia. Túnez queda fuera de la Copa del Mundo. Se festeja, pero no se festeja. Vieron lo que es Carré, el autor del gol, que no quiere saber nada con festejar. Porque estaba la chance. Cuando hizo el gol, Túnez, cuando hizo el gol, Cásri, Australia y Dinamarca estaban empatando. Entonces, entraba Túnez en segundo lugar. Finalmente, Túnez se dio el gusto de ganarle a Francia. Muchos de estos jugadores nacieron en Francia. Pero, claro, no les alcanzó por muy poco. Lo que parecía difícil, porque vos tenías que ganar y que empaten los otros dos, Australia y Dinamarca, se venía dando durante el partido. Y cuando Túnez hace el gol, empataban 0 a 0 Australia y Dinamarca. Entonces, pasaba Túnez. Se sintió la euforia del público. Pero, un gol de Australia, terminó con todo. Túnez se quedó con el triunfo, pero no pasa la próxima ronda. Nos despedimos, será hasta la próxima. Nos vamos, ¿eh? Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.